Y hoy se ha firmado en Zaragoza el germen de la primera universidad europea. Los rectores de 12 instituciones de 7 países, entre ellas la Universidad de Zaragoza, han respaldado el proyecto llamado UNITA. Su objetivo es que sus más de 250.000 estudiantes no tengan barreras para compartir aulas, titulación, equipamientos e incluso desarrollar empresas. Estas 12 universidades de España, Portugal, Francia, Italia, Rumanía, Suiza y Ucrania han decidido crear un sistema de gobernanza conjunto. Un momento histórico, no solo para la Universidad de Zaragoza, de Chamberí, de Turín, de todas las otras, sino para toda Europa. Un proyecto que han ampliado tras la experiencia vivida los últimos dos años. La Universidad de Zaragoza y otras cinco instituciones han comprobado como UNITA ha permitido la movilidad de más de mil alumnos y captar 8 millones de euros para distintos proyectos. Ahora quieren dar un paso más y convertirse en la primera universidad europea para ofertar grados reconocidos en todo el continente. Un reconocimiento automático en todos los lugares y que este grado lo podrá cursar parcialmente en una universidad, parcialmente en otra, construir Spinox y Startup que vayan más allá de un solo país. Estudiantes de estos países, con lenguas romances y un territorio montañoso, han comprobado que supondría compartir también conocimiento y equipamientos. Hacer un cambio para nuestro bien en el futuro. Eso es básicamente que UNITA es para nosotros una oportunidad infinita. En verano esperan el visto bueno de la Comisión Europea que podría financiarles con hasta 14 millones de euros para que a finales de año empiecen a desarrollar esta nueva universidad. Gracias. 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 Gracias.